Un justo premio al trabajo de todos, los chicos han hecho una campaña de nuevo de locos, de locos, porque ascender dos veces seguía en dos años consecutivos es de locos y solo me queda felicitarlos, felicitarlos, si es verdad que hay un trabajo muy bueno del cuerpo técnico, del entrenador y del club y hoy sabíamos que no íbamos a fallar con nuestra gente, en nuestro campo, en nuestro fortín, si es verdad que hemos tenido oportunidades en la primera parte para habernos adelantado y haber sufrido menos, pero bueno, en el atleti siempre para conseguir las cosas hay que sufrir, eso va en el ADN. Estoy muy contento, la verdad que el equipo venía a hacer un trabajo inmenso durante toda la temporada y estoy súper contento por haber conseguido el ascenso, dar las gracias a todos mis compañeros al cuerpo técnico, a todo el mundo que nos ha ayudado a conseguir esto, porque la verdad que nos lo merecíamos. Esto es el atleti, si aquí no se sufre, no tiene gracia esto y muchas gracias a la afición que ha venido, que ha llenado este estadio y nos ha apoyado en todo el partido, le damos las gracias solo.